Tras las primeras nevadas copiosas y extensas del invierno, que dejaron tres muertos en Asturias, llega la borrasca Gabriel. La agencia estatal de meteorología, AEMED, alerta de que mañana martes, una pequeña pero profunda borrasca atlántica, entrará en el continente europeo por el oeste de Francia, que afectará a España, donde causará un fuerte temporal de viento y mar en el Cantábrico, con rachas de viento de más de 120 kilómetros por hora y olas de hasta 8 metros. En su nota informativa, la AEMED explica que, al afectar en primer lugar a Francia, ha sido Meteo France, servicio meteorológico francés, el encargado de bautizarla y le ha puesto el nombre de Gabriel. Esta borrasca profunda sufrirá además una ciclogénesis explosiva en su aproximación al continente. Una ciclogénesis es un proceso de formación de una borrasca. Se denomina explosiva cuando la profundización es muy rápida, aclara una portavoz de la AEMED. Es un fenómeno que da lugar a vientos muy intensos y fuertes lluvias. La última vez que afectó a la península una borrasca que había sufrido un proceso de ciclogénesis explosiva, fue en diciembre de 2017. De nombre ANA, llegaron a registrarse rachas de viento de más de 140 kilómetros por hora. La AEMED detalla que, en el caso de Gabriel, se profundizará rápidamente cerca de la Bretaña francesa, 30 hectopascales en 24 horas, por lo que se cataloga como ciclogénesis explosiva. Aún se profundizará más al entrar en Tierra para comenzar a debilitarse rápidamente a medida que avanza hacia el interior de Europa, añade Meteorología. El paso de Gabriel por el mar Cantábrico será rápido, de oeste a este, y a partir de la mañana del martes. El viento en la zona será muy fuerte, girando de oeste y suroeste a noroeste, y las rachas más intensas se esperan no mar adentro, sino en el litoral cantábrico. La agencia considera muy probables que se registren rachas de más de 100 kilómetros por hora en amplias zonas del litoral cantábrico y zonas montañosas del extremo norte peninsular, aunque añade que puntualmente se podrán alcanzar o superar los 120 encabos y puntos singulares. Por lo rápido que pasará Gabriel, las rachas máximas de viento comenzarán por el Cantábrico Occidental por la mañana, se desplazarán al Cantábrico Central al avanzar el día, y llegarán al Cantábrico Oriental por la tarde. En cuanto a la mar, en las zonas costeras del Cantábrico se espera viento del oeste y noroeste, fuerza 8 a 9 y mar combinada del noroeste de 5 a 8 metros. El fuerte oleaje continuará durante la primera mitad del miércoles. Además de los vientos, el martes será un día de lluvia en el Tercio Norte, sobre todo en Galicia, Cantábrico, Navarra y Pirineos, que se podrá extender a otros puntos de la meseta norte, Alto Ebro y zonas de montaña, sistema central e incluso puede haber precipitaciones, aunque más débiles en puntos del interior del sureste peninsular. Las precipitaciones podrán ser de nieve a partir de 700 o 1. 0,00 metros, esta predicción se traduce en un mapa de avisos con 25 provincias y Melilla en alerta amarilla, la menor de una escala de 3 por vientos. Se trata de Almería, Granada, Huesca, Cantabria, Albacete, Burgos, León, Valencia, Segovia, Soria, Zamora, Lleida, Tarragona, Melilla, Madrid, Navarra, toda la comunidad valenciana, Acoruña, Lugo, La Rioja, Vizcaya, Jipuzkoa, Asturias y Murcia. Más información 3 muertos por el temporal En Asturias llegan las primeras nevadas extensas y copiosas del invierno, que es una ciclogénesis explosiva, tres provincias, más Melilla, tienen avisos por Mala Mar. El aviso es naranja o riesgo importante, el segundo escalón del sistema, en Granada, Cantabria, Girona, Menorca, Vizcaya, Jipuzkoa y Asturias, mientras que están en Amarillo a Almería, Málaga, Tarragona, Melilla, Acoruña, Lugo, Pontevedra, Ibiza y Formentera y Mallorca.